En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, el Señor que ha venido a salvarnos, esté con todos ustedes, hermanos. Buenas tardes a todos, hermanos. Buenas fiestas también a quienes están regresando ya de sus salidas, de haber compartido estos días con sus familias. Qué bueno que han regresado con bien. Hoy nos reunimos nuevamente ante Dios en este altar para agradecerle todas sus bendiciones. Vamos a disponernos en este momento del encuentro con el Señor. Les invito a presentarnos a Él, pedirle perdón por nuestros pecados, reconocer la necesidad que tenemos de su misericordia. Isaías anuncia a Jerusalén que un día será una ciudad espléndida. Hacia ella dirigirán sus miradas todos los pueblos de la tierra. Escuchemos la proclamación de la Palabra de Dios. Lectura del libro del profeta Isaías Levántate y resplandece, Jerusalén, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor alborea sobre ti. Mira, las tinieblas cubren la tierra y espesa niebla envuelve a los pueblos, pero sobre ti resplandece el Señor y en ti se manifiesta su gloria. Caminarán los pueblos a tu luz y los reyes al resplandor de tu aurora. Levanta los ojos y mira alrededor. Todos se reúnen y vienen a ti. Tus hijos llegan de lejos. A tus hijas las traen en brazos. Entonces, verás esto radiante de alegría. Tu corazón se alegrará y se ensanchará cuando se vuelquen sobre ti los tesoros del mar y te traigan las riquezas de los pueblos. Te inundará una multitud de camellos y dromedarios, procedentes de Madian y de Efá. Vendrán todos los de Zabá, trayendo incienso y oro y proclamando las alabanzas del Señor. Palabra de Dios. Te adoramos, Señor. Al Salmo 71 respondemos. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Comunica, Señor, al Rey tu juicio y tu justicia, al que es Hijo de Reyes. Así, tu siervo saldrá en defensa de tus pobres y regirá a tu pueblo justamente. Que te adoramos, Señor, todos los pueblos. Florecerá en sus días la justicia y reinará la paz, era trasera. De mar a mar se extenderá su reino y de un extremo al otro de la tierra. Que te adoramos, Señor. Los reyes de Occidente y de las islas le ofrecerán sus dones. Ante él se postrarán todos los reyes y todas las naciones. Que te adoramos, Señor, todos los pueblos. Al débil librará del poderoso y ayudará al que se encuentra sin amparo. Se apiadará del desvalido y pobre y salvará la vida al desdichado. Que te adoramos, Señor, todos los pueblos. En la segunda lectura, San Pablo nos habla de la gracia que Dios nos ha dado. Y nos recuerda que todos estamos llamados a compartir en Cristo la misma herencia. Estamos llamados a pertenecer al mismo cuerpo y a recibir las mismas promesas. Escuchemos la proclamación de la palabra de Dios. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, han oído hablar de la distribución de la gracia de Dios, que se me ha confiado en favor de ustedes. Por revelación, se me dio a conocer este misterio, que no había sido manifestado a los hombres en otros tiempos, pero que ha sido revelado ahora por el Espíritu a sus santos apóstoles y profetas. Es decir, que por el Evangelio, también los paganos son coherederos de la misma herencia, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la misma promesa en Jesucristo. Palabra de Dios. Unos magos de Oriente, acostumbrados a mirar al cielo, se dejan impactar por la luz de una estrella, que los guiará hasta el Rey de los Judíos. Al encontrarlo, ven a un niño, ante el cual se postran, y adoran ofreciéndole oro, incienso y mirra. Nos ponemos de pie y entonemos el Aleluya. Hemos visto su estrella en el Oriente y hemos venido a adorar al Señor. Aleluya, 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 Aleluya. El Señor esté con todos ustedes, hermanos. Proclamación del Santo Evangelio, según San Mateo. Jesús nació en Belén de Judá, en tiempo del Rey Herodes. Unos magos de Oriente llegaron entonces a Jerusalén y preguntaron, ¿dónde está el Rey de los Judíos que acaba de nacer? Porque vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarlo. Al enterarse de esto, el Rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó dónde tenían que nacer el Mesías. Ellos le contestaron, en Belén de Judá, porque si lo ha escrito el profeta, y tú, Belén, tierra de Judá, no eres de manera alguna la menor entre las ciudades ilustres de Judá, pues de ti saldrá un jefe, que será el pastor de mi pueblo Israel. Entonces, Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que se les había aparecido la estrella y los mandó a Belén diciéndoles, vayan a averiguar cuidadosamente qué hay de ese niño y cuando lo encuentren, avísenme para que yo también vaya a adorarlo. Después de oír al Rey, los magos se pusieron en camino y de pronto la estrella que habían visto surgir comenzó a guiarlos hasta que se detuvo encima de dónde estaba el niño. Al ver de nuevo la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre, y postrándose, lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos, oro, incienso y mirra. Advertido durante el sueño de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Palabra del Señor. Gloria a Dios, Señor Jesús. El pueblo de Israel, hermanos, había regresado después de 70 años de estar en el exilio, habían regresado a su tierra, a Jerusalén, y ellos pensaron, las noticias que tenían, es bueno que estaba un poco afectada la Jerusalén, su ciudad, pero nunca se imaginaron cuánto. Cuando el pueblo de Israel regresa, después de que Ciro, el nuevo rey, le da permiso de salir, los que 70 años han pasado muchas cosas, regresan y se impactan, se dan cuenta de que lo que habían dejado no queda nada. Y entonces la alegría de regresar se polarizó, porque todas sus expectativas se vinieron abajo. Y entonces el pueblo trae un sentimiento emocionalmente, imagínense cómo están. Solamente al entender al pueblo podemos entrar a la primera lectura el día de hoy, porque es el contexto en el que está un pueblo que regresa y tiene el impacto de saber que no hay nada que hacer, que todo está lastimado, destruido, no solamente por el tiempo, sino por todas las circunstancias. Y entonces, la lectura del día de hoy, el profeta nos lanza una voz, levántate y resplandece Jerusalén, porque ha llegado la luz y la gloria del Señor alborea sobre ti. Es decir, este pueblo que no tenía alegría, este pueblo que no tenía nada, entonces resulta que empieza, a ver, vamos a hacer un poco de orden aquí, ¿qué les parece si nos acomodamos antes de que se haga para el canto? Si hay un espacio donde están ustedes, pueden levantar la mano, bien hecho. Y si hay alguien de pie que quiera sentarse, puede hacerlo. Eso. Muy bien, muchas gracias. Si hay alguien que quiera el sobre del diezmo, que siga levantando la mano. Se la aprovechamos también por su generosidad. Bien, gracias. Muy bien. Entonces, sobre todo los mamás que traen niños. Perfecto. Muy bien. Aquí todavía hay cuatro asientos para los que quieran. Acá también. No les platiqué lo que me tocó una vez en catedral, cuando estaba de vicario, que estaba yo predicando y un borrachito llegó y se sentó. No, se sentó. En catedral pasaban muchas cosas, pero esa fue la más simpática. Llegó y se sentó, entonces yo lo vi. Y una de las señoras encargadas va y le dice, oiga, váyase, vaya. Dijo, ¿qué? ¿Están solas? ¿Aquí no hay nadie sentado? Él me dice, ¿qué hago? Pues déjalo allí. Total, no pasa nada. Entonces, aquí hay cuatro por los que quieran. Bien. ¿En qué vamos? En la tristeza, cierto. Todo este pueblo, esta situación del corazón que trae el pueblo de Israel. El pueblo se pregunta, ¿en qué momento nosotros permitimos estar tristes? ¿En qué momento perdimos la alegría? ¿En qué momento nos convertimos como todos los pueblos? Porque el pueblo de Israel tenía luz propia. Y sin darse cuenta, poco a poco la fueron perdiendo. La alegría de ese pueblo se fue perdiendo. A tal grado que se convirtieron como todos los pueblos. Ya no eran tan atractivos. Y cuando alguien no es atractivo, como es, como todos los demás, ya ni lo voltea a ver. Y por eso el pueblo de Israel, a través del profeta Isaías, le dice, oye, has perdido tu luz. ¿Qué te ha pasado? ¿En qué momento? ¿Qué fue lo que ha pasado? Y entonces el pueblo reconoce que ha sacado a Dios de su vida. La luz que el pueblo tenía no era de él. Era de Dios. Dios habitaba en medio de ellos. Y la presencia de Dios es la que iluminaba a los pueblos. Por eso era el pueblo de la alianza, el pueblo de la promesa. Y cuando pensaron que era por luz propia, entonces empezaron a alejarse y se les acabó la luz. Entonces nuevamente vuelve. Levanta tus ojos. Mira las tinieblas, cubren la tierra. Ve todos los pueblos. ¿Qué no te das cuenta que todo está en oscuridad? ¿Qué no te das cuenta de que no hay luz en este mundo? Ya recibe la luz. Y es cuando viene. Porque la gloria de Dios va a hacer resplandecer. Dios va a habitar nuevamente en ti, en tu templo, en tu pueblo, en tu historia. Y cuando tú permitas que nuevamente la luz de Dios habita en ti, entonces todos los pueblos ahora sí van a voltear nuevamente, como lo hacían en el pasado. Y levantarán su mirada a ti y regresarán y verás radiante de alegría el corazón de todos que se alegrará. Nuevamente un pueblo que recupera su alegría. Yo a veces pienso, ¿qué pasaría de los mexicanos si la Virgen un día se le ocurre irse a visitar, no sé, a vivir a otro país? Si cierro la puerta, no es una pintura, es una ventana. Si saben qué, mexicanitos, ahí se quedan. Yo ya me voy, no sé, a buscar otro. Parece que no sucede nada. Pero la identidad de un pueblo que tiene a la Madre de Dios, no nos hemos dado cuenta, como el pueblo de Israel no se dio cuenta. Pero en ocasiones puede ser muy tarde ya, después de tanto dolor y tanto sufrimiento de haber perdido lo que realmente tenemos. Y no solamente la Virgen, sino todos los valores, los principios. Realmente lo que somos como pueblo, es mi reflexión personal. Pero es lo que le sucedió al pueblo. Quitaron a Dios, se les acabó la alegría. Y por eso el profeta le dicen, regresa nuevamente. En el momento en el que te permitas que la luz de Dios ilumine tu vida, en ese mismo momento van a volver y regresarán llenos de alegría de todas partes. El Evangelio nos habla sobre el contexto Mateo, el contexto de cómo se dieron las cosas cuando el Hijo de Dios nació. Hay quien puede pensar que esto es una historieta que se le ocurrió al escritor sagrado. A ver, ¿cómo? Son unos magos, vamos a poner unos magos aquí y se puede escribir. Es muy interesante los datos de la astronomía que confirman los datos de la astrología de aquel tiempo. Fíjense que en tiempos de Jesús hubo un fenómeno cósmico, se le llama conjunción cuando dos astros tienen las mismas condiciones y Júpiter que todavía hasta hoy en día se le conoce como el astro rey, tuvo una conjunción con Saturno. En la astrología griega, los helénicos a Saturno le llaman, es referente al pueblo de Israel, a los judíos. Y cuando hay una conjunción, por una parte el gran rey, el gran astro y otra que con otro astro que es relacionado a los judíos como es Saturno, fueron a interpretar esto y cuando hay una conjunción siempre hay una estructura como una cama que sostiene que son las constelaciones y particularmente en tiempos de Jesús la que sostuvo esta conjugación fue la constelación de Pisces, por eso los piscianos somos nosotros, no se crean, que no me diga el obispo y el papa porque me corren, pero eso es, pero los astros nos dan ciertos datos, antiguamente era eso, un punto de referencia y esa estructura de la constelación de Pisces, Pisces todavía está hoy, designa los finales de los tiempos, el final del tiempo, el final de una etapa, por eso cuando estos magos, estos sabios, estos que estudiaban, que veían, buscaban interpretar respuestas en el cielo, se dan cuenta un gran rey es judío y viene a terminar y empezar una etapa al final de los tiempos, se fijan, es muy fácil interpretarlo y entonces por eso estos magos fueron a Jerusalén y preguntaron, oigan, pues estos datos que tenemos nos dicen que hay un gran rey que, ¿dónde ha nacido este rey? No lo inventamos, todo lo que está, y dice que Herodes se sobresaltó, le entró un terror a Herodes porque según la promesa de Dios a David, todos los reyes de Judá de Israel deberían de ser de la casa de David, de la casa de Gesed y Herodes no era de la tribu de David, era un indumeo, él era del sur, o sea, él compró el título, se les, se ganó a los judíos, oigan, les puso circo, maroma y teatro como decían, les puso un templonón, el templo de Herodes, les puso piscina, les puso de todo, contaminó, se ganó al pueblo y entonces se compró el reinado pero no era el de la tribu de David, vivía el pueblo de Israel una mentira y la aceptaron con tal los compró tan fácilmente, claro, esas cosas ya no pasan el día de hoy, pero en aquel tiempo sucedió, por eso cuando estos llegaron, estos sabios y dicen y van con él a preguntar, oye, ¿dónde está el rey que ha nacido? se sobresaltó, dijo, ah, viene el rey, vengan para acá, vayan a buscarlo y cuando lo encuentren vienen y me dicen para ir a adorarlo, adorarlo, asesinarlo porque era un cruel sanguinario, lo sabemos, mató a la mitad de su familia, en fin, pero hay que buscarlo, tratar de la sangre, dice que aquellos fueron y se alegraron porque nuevamente apareció la estrella, otra vez, las condiciones le dieron y entonces fueron y se detuvo la estrella, las condiciones fueron y encontraron, entraron a la casa, vieron al niño con María, su madre y postrándose lo adoraron, ya no anda, ya no era necesidad de andar buscando los astros, Dios se hizo hombre como ellos y en vez de estar viendo el cielo, ahora se las voy a poner más fácil, aquí está y la sorpresa para ellos de encontrar que todas las profecías se cumplían en un niño porque estaba en pañales, en un lugar donde menos las condiciones no eran precisas y todas sus expectativas se vinieron para abajo porque ellos pensaron que iban a ser en un castillo que iba a tener servidumbre y la sorpresa es que encontraron a María solamente allí, entraron en una crisis porque Dios los sorprendió como nos sigue sorprendiendo y bajo las expectativas y la lógica de Dios entraron a ese misterio y dicen que le ofrecieron lo que traían, oro, oro porque solamente al rey se le podía ofrecer oro, incienso porque solamente el incienso es para Dios y la mirra que es el aroma agradable que utilizamos los hombres sobre todo al morir se untaba de mirra el cuerpo para reconocer y evitar los olores propios de la muerte y entonces estos sabios reconocen en ese niño bajo los criterios de Dios y no los suyos reconocen que es Dios que es rey y que es hombre y lo adoraron en sueños les advirtieron que no volvieran a Herodes y regresaron por otro lugar la segunda lectura del día de hoy hermanos San Pablo bellamente en su carta a los Efesios nos dice yo no me metí con Dios en pocas palabras dice eso fue Dios quien se metió conmigo y lo que había ocultado por tantos siglos me lo reveló a mí por obra del Espíritu Santo yo no sé por qué yo no se lo pedí y más yo lo perseguía pero él yo no sé por qué bajo su lógica me reveló su gracia este misterio que ha manifestado a los hombres se le llama buena nueva evangelio que sobra del Espíritu Santo a mí y lo único que he entendido es que todo aquel que recibe este evangelio recibe tres cosas dice el texto el día de hoy primero que vas a heredar como hijo sus bienes no es broma eres su hijo hay una herencia para ti segundo que no solamente vas a ser parte de él vas a ser él no solamente vas a ser su cuerpo eres su cuerpo te constituye parte de sí mismo porque una cosa es ser parte y otra cosa es ser mismo y tercero las promesas que solamente se habían dado un pueblo ahora se abren a toda la humanidad las promesas de Dios se abren a todos aquellos que aceptan el evangelio hermanos si nosotros nos damos la oportunidad de unir estas tres lecturas podemos entender fácilmente y espero que sea así el mensaje de la solemnidad de la epifanía que significa la manifestación una cosa es la encarnación de Dios que se hizo hombre y otra cosa es la manifestación es el segundo paso no solamente es encontrarlo no solamente es ver que está allí el encuentro significa manifestarlo un cambio de vida de estructuras del corazón y de la mente todos aquellos que se encontraron con el niño se levantaban e iban proclamando que habían encontrado al hijo de Dios no importa como dice Pablo a Dios no le importa si eres o no de su pueblo de Israel esos criterios ya quedaron nadie está excluido de un proyecto maravilloso del hijo de Dios y la epifanía es dejarte tocar por este misterio dejar que el impacto de su amor vaya más allá de la piel e ilumine por eso las tres lecturas de hoy nos hablan de luz un pueblo que había perdido la luz que vivía en las tinieblas encontró un pueblo que había estado oculto ahora se les ha revelado la luz y unos magos que estaban viendo las estrellas se fueron dejaron conducir por la luz por la luz el día de hoy la luz es precisamente la propuesta del día de hoy para todos aquellos que desean la luz en el corazón la luz que viene a iluminar el caminar aquel pueblo que ha perdido la alegría que está distraído que está contaminado por los criterios o las propuestas de este mundo para todos aquellos que han perdido la alegría la verdadera alegría que no pasa la verdadera razón de existir y de compartir cuando nosotros nos permitimos encontrarnos con Dios entonces viene la epifanía y una cosa es la revelación y otra cosa es la velación velar significa ocultar a nosotros se nos ha dado el misterio de la encarnación no para ocultarlo es para manifestarlo y revelarlo a los demás la gente ya no tiene que andar buscando a Dios allá arriba ya Dios se encarnó y encarnándose se hizo carne se hizo alimento para nosotros y todo aquel que se alimenta de él está llamado a ser él no parte de él por eso nos llamamos cristianos porque el cristiano es Cristo mismo que se encarna en la vida en las estructuras de este mundo para iluminar pero lo primero es que tenemos que iluminarnos nosotros aceptar esa luz y vivir esta epifanía que la gente vea como las estrellas porque en la antigüedad una estrella era un punto de referencia hoy el cristiano tiene que ser un punto de referencia tiene que ser luz para los que están perdidos el problema es que estamos más perdidos en ocasiones nosotros que los demás en ocasiones nuestro rostro no representa esa luz nuestras decisiones no representan en vez de revelar el misterio que se nos ha concedido lo estamos velando lo ocultamos por miedo por vergüenza por ignorancia por lo que tú quieras pero una luz que se apaga es una esperanza menos en este mundo ¿cómo puede haber cristianos que acepten el aborto? es un absurdo ¿no creen? cualquier tipo de muerte cualquier tipo de circunstancia o realidad que vaya en contra ah no es que somos cristianos pero aceptamos también la pena de muerte ¿cómo se te ocurren esas cosas? aceptar todas esas propuestas de este mundo el llamado el día de hoy es radical el cristiano tiene que ser luz del mundo y la luz se enfrenta a las tinieblas porque las tinieblas no quieren la luz hay gente que se va a resistir problema de libertad es libertad va bien pero nosotros que hemos tenido el hijo de Dios que se ha encarnado entonces tenemos que aplicarlo nuestra historia iluminar nuestra vida sacar del corazón todas aquellas oscuridades odios rencores mentiras el hijo de Dios viene nuevamente para hacer resaltar como Herodes se sobresaltó porque en el corazón tenía oscuridad lamentablemente este Herodes no se dejó iluminar hubiera sido un personaje extraordinario para nuestros políticos para nuestros líderes para nosotros para todos que hubiera pasado si este hombre hubiera permitido que Dios ese hijo entrara al corazón ahorita tendríamos una imagen de aquí maravillosa hubiera quedado para la eternidad su paso hubiera sido maravilloso de lo peor a lo mejor como lo hizo Pablo hermanos la invitación en este día no es a confrontarnos con un mundo con espadas y con violencia sino con el amor de Dios esa es la propuesta del Señor la docilidad de la delicadeza y del cuidado de unos por otros el amor aquel que se ha equivocado y a uno mismo cuando te has equivocado el amor viene a sanar a iluminar no es violentarnos unos a otros no es una revolución de que va no, no, aquí no hay que quemar a nadie y si hay que quemarlo hay que quemarlo con el amor de Dios que abraza que perdona que sana que reconstruye que ilumina cuando un cristiano hermanos se permite vivir esto entonces la gente va a volver nuevamente su mirada como cada vez que me acuerdo de mi abuelo vuelvo mi mirada a él porque fue luz para mí y para muchos como tu padre tu madre tu abuelo o esas personas que han sido luz para ti dime si no valió la pena su vida no los podemos comparar porque no son como cualquiera quien vive en Cristo no es como cualquiera una estrella en el caminar para un navegante es la certeza de que llegará a buen término su viaje su caminar un hombre un cristiano íntegro es aquel que será luz para el caminar de otros navegantes que van a su lado esta es la epifanía permitir que nuestra vida sea luz para aquellos que la han perdido y la luz de Dios que ha iluminado los pueblos es el amor que se ha hecho carne y habitó entre nosotros y se ha encarnado en el misterio de nuestra fe por eso una buena propuesta no creen para iniciar este año una buena oportunidad ya límpiate quítate saca eso que del closet que hay en el corazón ya basta ya vive este 2016 de manera extraordinaria haz que los demás vuelvan a voltear hacia ti y encuentren lo mejor que Dios ha puesto desde el momento de tu concepción que es su amor y su bondad esta es la epifanía hermanos una historia que empezó hace mucho tiempo pero que sigue actualizada en todos aquellos que al encontrarnos con Cristo permitimos que su luz ilumine nuestra vida e iluminando nuestra vida nosotros valientemente sin ocultarla la revelamos a aquellos que están a nuestro lado cuando un cristiano vive así entonces el proyecto de salvación está vigente y será esperanza para todos aquellos que habitan a nuestro lado pido a Dios especialmente aquellos que viven en el corazón oscurecido por el dolor por la pérdida de un ser querido por la pérdida de la salud por esas realidades de este mundo que nos han ido quitando la luz que nos han ido quitando a Dios pido especialmente por ustedes y pidan por mí por nuestra iglesia por nuestro mundo para que seamos esperanza somos 700 personas aquí sentadas que maravilla si nosotros permitimos ser una luz para aquellos que nos están esperando una palabra de consuelo de fortaleza de reconocimiento de perdón en la medida entonces por la noche puede decirle Señor puedo descansar tranquilamente porque ha sido luz en un mundo de oscuridad y esto es el proyecto hermanos recibir el amor de Dios y compartirlo con aquellos que están a nuestro lado no está tan complicada esta historia en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo vamos a ponernos de pie hermanos es un buen día para renovar nuestra fe creen ustedes en Dios Padre que ha creado el cielo y la tierra creen que Jesucristo ha sido el único Hijo de María que murió que resucitó y está sentado a la derecha del Padre creen ustedes en el Espíritu Santo creen que los santos interceden por nosotros y que después de esta vida nos espera la vida eterna entonces levantemos nuestra mano y digamos juntos esta es nuestra fe es la fe de nuestra iglesia que nos alegramos de profesar en Jesucristo nuestro Señor Amén Padre me pongo en tus manos haz de mí lo que quieras sea lo que sea te doy las gracias estoy dispuesto a todo lo acepto todo con tal que tu voluntad se cumple en mí y en todas tus criaturas no deseo nada más Padre te encomiendo mi alma te la entrego con todo el amor del que soy capaz porque te amo y necesito darme ponerme en tus manos sin medida con una infinita confianza porque tú eres mi Padre oremos hermanos vamos a prepararnos para terminar este momento te pedimos Señor que tu luz celestial siempre y en todas partes vaya guiándonos para que contemplemos con ojos puros y recibamos con amor sincero el misterio del que quisiste hacernos partícipe por Cristo nuestro Señor especialmente el día de hoy tenemos presente a todas las mujeres que están esperando un hijo que están embarazadas por eso las tres lecturas del día de hoy nos hablan sobre la luz para aquellos que llevan la luz claro es un compromiso que todos debemos de tener pero especialmente la iglesia pone un cuidado y una bendición para todas aquellas mujeres que están en este en este proceso en estas incertidumbre de lo que está pasando dentro de sí para que Dios sea fortaleza y seguridad por eso la bendición es para todos ustedes pero especialmente para aquellos que en sus casas están preparando para recibir un bebé este año vamos a inclinar la cabeza y en cada invocación por favor respitan amén que Dios quien misericordiosamente lo llamó de las tinieblas a la luz admirable derrame su bendición sobre ustedes y fortalezca sus corazones en la fe la esperanza y la caridad amén y puesto que siguen confiadamente a Cristo que hoy se manifestó al mundo como una luz que brilla en las tinieblas que él haga que también ustedes sean luz para sus hermanos para que así cuando termine su peregrinación terrena se encuentren con Cristo el Señor luz de luz a quien los magos buscaron guiados por la estrella y llenos de gozo logremos encontrar amén y la bendición de Dios todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes sobre sus familias y permanezca siempre hermanos pues mi oración por ustedes a lo largo de este año le doy gracias a Dios que algunos de ustedes han salido y han regresado con bien nuevamente incluirse en las actividades cotidianas que este año el Señor les conceda esas gracias y esas bendiciones pero sobre todo ser luz a lo largo de nuestro caminar para todos aquellos que se encontrarán con nosotros y llevarán esa oscuridad que este mundo ha querido depositarles allí la buena noticia es que se encontraron con nosotros y esta gracia de este día hay que cuidarla y hay que llevarla a todos ellos un abrazo a todos ustedes día con día desde este altar me uno a sus vidas y le pido a Dios por ustedes todos los días para que venga lo que venga estemos preparados para enfrentarlos cristianamente con la alegría de habernos encontrado con el Señor vayamos a compartirla con aquellos que nos esperan la misa ha terminado felicidades un abrazo a todos feliz año a todos felicidades madre de misericordia madre del salvador auxilio de los cristianos ruega por nosotros a Dios virgen fiel y prudente reina de la paz santa madre de cristo que hagamos su voluntad hijos de los cristianos a búsquedo Dios a Dios